Lo que hubo entre tú y yo, fue un desborde de pasión Fuimos lava de un volcán, fuimos guerra y fuimos paz Fuimos dos para encontrar, la mitad de cada quien Y si hacía falta más, fuimos dos en una piel Fuimos una inmensidad, del sabor que da la miel Y hoy me dices que te vas como si nada ¿Qué haré con esta soledad que me regalas? ¿Qué haré con tanto amor que llevo a mis espaldas? ¿Qué haré sin verte en las mañanas por mi cama? Siempre sediente en busca de beber mi agua ¿Qué haré si nunca me esperaba este momento?